Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Pueden ponerse por pareja si quieren, pero para salir de aquí tienen que cortarse partes de su cuerpo hasta alcanzar el porcentaje necesario. Están completamente locos. A mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Las normas son las siguientes. Cada dedo vale un 2%. Esto piénsenselo bien porque quizás les salga más a cuenta cortarse la mano entera, que sería un 10%. ¿Por qué no los matáis de una vez? A ver, ¿qué diferencia hay entre tener las cuentas en Zaragoza o en Suiza? Y todo es Europa, ¿no? Todo es Europa. Es que parece que quieran que volvamos a ser africanos. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que en vez de bomba nos tiran cifras y números. Los de la Troika han perfeccionado la estrategia. En nuestro tiempo, por mucho menos que esto, habríamos montado... ...pololistas. ¿Qué quieres tomar? Mamá, tú eres funcionaria, ¿no? Mamá, pero tú no eres funcionaria. ¡Del coño soy funcionaria! Me gustaría entrar en un banco. ¿Quién de ustedes es el presidente? ¿Cuál? ¿El presidente de qué? Vamos al presidente del Banco Central. Y me gustaría robarles todo el dinero. A ver, ¿qué hacen? Cuando un banco debe miles y miles de millones. O cuando un país está en quiebra, pues le dan más dinero. ¿Por qué no llamas a los de Davos, a tus amigos, a los suizos? Es una responsabilidad del ministro del Interior. No, no nos llaméis ministro. La deuda es muy grande y yo la tengo en pago. Acabo de dimitir. ¿Por qué no me haces una quita? Propone una amnistía fiscal. Te vamos a matar. Si al final, lo que más debe es el más rico. No, 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 no. No, 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 no.